Yo me quedé con las ganas de entrar al sótano. ¿Qué mal pensaba? No, yo qué sé, digo, no sé. Ahí la gente se iba a tener relaciones. Se iban a parchar. Se iban a parchar, sí. Bueno, es que parchar en Colombia es cotorrear, es sacar la fiesta. ¿Un templo como que, no sé? ¿Se te haría divertido a ti? No, yo soy bien religioso. ¡Ay, el religioso! Te va a castigar Dios. Dios, religioso. Por andarte burlando de esas cosas. Ahí está, mira, ahí está. Ah, yo desde ahí alcancé a ver algo en la ventana. Pero también yo dije, bueno, ¿un gato? Nah, no había gato, no había animales. Un gato madre, un gato padre, un gato hijo. ¡Charlie, qué guapo te veías ahí! Te lo juro que me caes mal, güey. Lo que pasa es que siempre me asustas. Ahí está, ahí está. Yo no vi nada. A lo mejor, ¿sabes por qué yo no lo vi? Porque ahí el ángulo no me quedaba. A mí me tocaba el techo, entonces no alcanzaba a ver. ¿Ustedes creen que se trate del espíritu del sacerdote que tanto cuentan? O que haya sido un espíritu random, que como la gente va y tiene relaciones, y va a quemar Biblias, y de ahí seguramente va a ser brujería, y seguramente van a ser muchas cosas. Será la energía que ya dejó las demás personas. Bienvenidos a un nuevo video donde tratamos de encontrar, reaccionar, analizar, y ver todo lo que pasa en las exploraciones que nos damos por ahí. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Que ahorita estaba haciendo el corral de Charly. ¿Cuándo? ¿Ahorita? No me digas, así que nada raro. Oigan, acabamos de estar en Colombia, y nos fuimos a un sitio que, bueno, pues ustedes ya lo conocen, un templo abandonado. Templo abandonado. ¡Ah, ya, ya, ya! Buenísimo lugar. Ah, ya, 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 ya me acordé. Ya viste, estaba completamente abandonado. Muchas personas ya han ido a este lugar, lo han explorado allá en Colombia, y pues dicen que se asustan, que están muy fuertes. La verdad, yo siento que estuvo medio sutil, respiraba más fuertecito. No, tú porque no lo viste. A lo mejor es eso, ¿verdad? Porque creo que yo nunca vi nada. Nosotros, vete, es que ahí está, es que no lo vi. Y ya volteas y ya se había ido. Ajá, ajá, más bien eso me pasó. A lo mejor eso tiene mucho que ver. Tienes toda la razón. Un lugar interesante, un lugar donde se cuenta que, pues le quitaron la p*** al sacerdote. Imagínate. ¿Pero quién le hacía un sacerdote? Pues que habrá hecho el sacerdote. Bueno, sí, es cierto. Y de hecho hay como varias, ¿no? Varias como mitos o, ¿cómo se les puede decir? Porque otras decían que él solo. Ah, que él se había quitado la vida. Híjole, pues yo no sé qué creer, pero... Yo me quedé con las ganas de... De entrar al sótano y del que estaba en la parte cerrada. Sí. Ay, qué mal pensado. No, yo qué sé, digo, no sé. No nos respeto. Sí, también nos quedamos con las ganas porque ya estaba bloqueado la parte del sótano, que es donde dicen que se sentía todavía más feo. Pero, pues alrededor nos encontramos con esto, ¿no? Mucha maleza, este medio de una montaña, este, pues no va mucha gente, pero es el pasadero de algún, este, atractivo turístico. Porque creo que hay un mirador ahí, ¿no? Sí. Hay un mirador a donde va la gente. A mí lo que más me extrañó fue eso, que estaba bien intacto casi todo. O sea, por fuera llena de hierba, la vegetación muy arriba, muy elevada, pero entraba así bien limpiecita. Y por unas partes también ya estaba derrumbando, ¿no, eh? Ah, sí, claro. Ya estaba cayendo. Yo creo que... Pero estaba cayendo por sí sola, no sabía que había vandalismo, ¿no? No, no, más bien como que ya solito por la edad que tiene abandonado y la poca restauración que le han dado, está así. Pero, pues sí es un lugar un poquito raro y sí se ve que ocasionalmente van y le han de dar una limpiadita, una chainadita, para que se vean los dos, medio presente, medio presentable y lo limpian, ¿no? Sí, claro. Algunos devotos, quizá. Sí, yo siento que por eso mismo no ha habido como tanta destrucción B. Todavía estaban las imágenes de los pasajes de la pasión de Cristo. O sea, ya hasta arriba estaba grafiteado, pero la parte del santuario estaba intacto, güey. No, y hay fotos así en Google donde está todo lleno de basura, donde están pedazos de todo. Todos así tirados, todo así, entre escombros, hasta vivían indigentes. ¡Órale! Y, bueno, yo vi varios videos de chicos que entraron antes que nosotros. Ajá. Y sacaron cosas de que ahí la gente se iba a tener relaciones, una Biblia que estaba toda quemada. Se iban a parchar. Se iban a parchar, sí. Bueno, es que parchar en Colombia es cotorrear, es sacar la fiesta, pues no, no lo que muchos aquí en México podrían llegar a imaginarse. Pero sí, y están las fotos así, tremendas, o sea, de todas las basuras y cosas que había ahí. ¡Órale! Qué raro, ¿no? Que en un templo, yo no sé a quién se le ocurriría, sí, pues vamos a tener relaciones en un templo abandonado. Pues hay filias para todo, ¿no? Pues sí, pero en un templo como que, no sé, ¿se te haría divertido a ti? No, yo soy bien religioso, yo... ¡Ay, el religioso! Dios me va a castigar. Bueno, aquí, santo Tomás. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde religioso resulta? A ti se te ocurriría decir, un templo abandonado, y si le ponemos un templo abandonado, vieja, pues sí, como que no, no, no inspira, pues, no inspira. Un cementerio todavía dices... Una casa abandonada dices... No, una casa embrujada todavía, pero no sé. Sobre el monte, atrás de la hierba. Y la hierba se movía. Son lugares más normales. Pero, ¿un templo? No lo sé. Yo por respeto a nuestro señor, que ahí se aparecía en mucho tiempo, yo no lo haría. ¿Qué señor se aparecía? Nuestro señor poderoso. Nuestro señor poderoso. El altísimo. El altísimo. No sé si por respeto, no sé si porque no prende, no sé, se me hace demasiado loco ya. No, que por ahí a lo mejor y nosotros no hay mucha gente, ¿sí? ¿Crees? A ver, no sé. Déjenlo en los comentarios, a lo mejor también, sí. Ya sé. En una de esas nosotros estamos equivocados y... Somos bien pinches, persinados, cero creativos, textualmente hablando. Y hay gente que lo haría en muchos lados. Pues sí, puede ser. Puede ser. El caso es que yo pensaba que iba a ser, como hasta el momento, un video de fenómenos muy sutiles. Yo siento que fueron medioambientemente sutiles, pero ahí empezó todo. Mira. Ahí caíron como florecitas. No sé de dónde. Buscamos arriba de dónde pueden haber caído y ni siquiera hay flores ahí arriba. No, además. No había nada. Además está muy cañón como para que alguien pudiera subirse ahí, no... No, ¿verdad? No estaba tan... A que alguien la aventara se fuera corriendo. No, pues lo hubiéramos cachado en las cadenas. No, y además parece que cae de arriba. O sea, no se ve así como aventado. Se ve... La dirección de la caída es hacia abajo. Eso fue lo raro. Y no, no hay más flores arriba. Porque eran como estas, ¿no? Florecitas silvestres. Como las que te gustan. Las florecitas. ¿De qué hablan, mire? No se te la manterá, florecitas. Pero ahí empezaba todo, ¿no? Ahí es donde dijimos, bueno, parece que sea manifestación. Está raro. Misterioso, sospechoso. Pero cuando estábamos más arriba de ese cerro es donde sí como que hubo más manifestación. Donde ustedes empezaron a ver cosas. Pero yo no. Esta vez creo que no se me hizo ver nada. O casi nada. Esta vez te lavaste los ojos con agua bendita. No, y deja tú. Es que la neta está bien oscuro. Si no es por esa lámpara que está arriba. O sea, yo creo que ahí sí nos caíamos fácil hasta abajo. Ya sé. De esas escaleras. Y más que había escaleras incompletas, ¿no? Por ejemplo, ahí se alcanza en la cámara de Charlie. O sea, que todo está negro, todo alrededor. Ahí están los gritos, los lamentos. Escuchamos a una mujer. Nunca vimos a nada. No, y no había como alguna casa cerca, ¿no? No, no vi casa cerca. Y creo que el mirador a donde van todos a divertirse está todavía retirado de ahí. Sí, todavía está como a 15 minutos en moto. Ah, su madre. ¿15 minutos todavía? ¿Sabes qué? Yo le pregunto como... Cuando una mujer deseando, pero con los labios cerrados. Así que no. Está haciendo el mal a mí. Te va a castigar Dios. Religioso. Por andarte burlando de esas cosas. Religioso. ¿De qué hijo quiere picar los ojos? Ahí es donde vieron ustedes algo. Ajá. Sí, ahí hay. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí sí lo veo. Sí, ya que salió eso, sí lo vi. Y no te... Pero ahí no alcanzaba nada. No te genera un conflicto. O sea, sí se vio y yo no lo vi. Y no te como... Pues sí es raro, güey. Porque si dices... Está, 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 pero no está. Tú también lo viste, ¿no? O sea, sí. Es que me estresa a veces porque mi cámara es muy ciega en la noche. Entonces yo sí veo cosas. Las estoy grabando, pero la cámara no las ve. No, tú viste ahí que atravesó una pared, ¿no? Sí, sí, sí. Algo se metió a la pared. Es que se metió así por la pared. Ah, yo desde ahí alcancé a ver algo en la ventana. Como si hubiera pasado. Y ese no lo grabaron, creo. No. Ese creo que no lo grabaron. Y ahí sí yo se me hizo ver una sombra pasar. Pero también yo dije, bueno, ¿un gato? Nah, no había gato, no había animales. Un gato madre, un gato padre, un gato hijo. Ve, ve, ve. A mí sí se me hizo ver algo. Por ahí, pero a lo lejos. Una sombra ahí, lejana. O sea, difícil de ver. Por aquí, por este lado, están viendo cosas. Están viendo cosas acá. No sé si hay más caminos. ¿Están bien? Sí, sí, sí. ¿Lo ves? No. No veo nada. Yo veo y digo, ¿cómo es que no nos caímos? Ya sé. Me sentí medio frío, ¿no? Sí, está bajando. Yo vi como algo caminó y se dio la vuelta y se metió ahí. En la pared. En la pared. Y cuando usted estaba asomándose, se asomó por acá. Como que estuviera saliendo. Agos, agos. Como estuviera saliendo por aquí, ¿eh? ¿Por aquí? Sí, sí. Por aquí se metió. Sí, hijo de Dios. Pero un hombre oscuro. Y luego era la misma silueta todo el tiempo. Lo que vio Tony después fue exactamente lo mismo. Neta, neta. ¿Cómo es que no lo viste, Beto? Es que no alcanzé a verlo muy claramente yo. Y no había nada. Ni nadie. Y si te das cuenta, no es un lugar tan grande. No. Es un templo muy pequeño en realidad. No hay muchas cosas. Pero parecía que algo estaba ahí porque también ahí. Algo cayó frente a nosotros. Una especie de bote. ¿Fue ahí? Sí, sí, sí. Ya fue. Y mira, ahí fuimos porque, bueno, a lo mejor detrás hay algún pasadizo, hay alguna entrada, hay un algo. Pero, pues no. No. Ah, no. Estaba hasta sellada, ¿verdad? Sí, es cierto. Estaba sellada. No había por dónde. Que, de hecho, allá atrás encontramos como una silueta bien rara marcada. Ajá. Como una mujer. Yo vi a una mujer como bailándose. Ajá, sí, bien raro. Mira, sí, sí, como una bullona, ¿no? Sí, es una bullona, sí. Una bullona. Yo le veo como si tuviera un hijo, ¿no? O sea, como si tuviera... Una bullona con hijos. Es lo que te hace falta, amigo. A lo mejor ya quieres ver hijos en todas partes. ¿No quieres ver hijas? Así empieza. Así empieza. A los lados. Vamos a ir. Ah, se ve muy tétrico, ¿no? Y esa es la parte donde decían que más asustaban. Allá abajito, ¿no? En el sótano, sí. Pero, pues, estaba... ¡Ay! Ni me acuerdo de hubiera caído ahí, güey. Entonces, es que fue una caída muy simple para ti. Y a tu nivel no es una caída de esas, no es nada. Es una burla para ti, una caída así. ¡Ay, no! Entonces, que ellos ya son espectaculares, amigo. No, te lo juro. ¡Ay, no! No, no, no sé cómo es que... Y está bien raro, ¿no? Todo, cómo tienen recubierta ahí para que no se metan. Pues sí, pues estaban... Es que, ¿sabes qué? Tablas y alambre. Pues es que imagínate que ese tipo de lugares se pueden convertir en un nido de personas que se van a drogar, personas que se van a hacer cosas, este, pues, no muy buenas, puras fechorías. Entonces, ¿qué hacen mejor? A lo mejor bloquean todo lugar donde pudieran guarecerse, resguardarse, protegerse. Sí, porque el día de mañana van a querer quitar ese herraje para ir a venderlo. Aparte, ¿no? Y van a ir a destruir todo. Ya sabes. Si ahí ha durado, creo yo, porque también me imagino que está complicado, ¿no? Está en medio del cerro. Entonces, a ver, llévate ese herraje. Sí, ¿no? ¿En una moto? Ya sé. Está complicado, no está tan fácil. Aunque te lo juro que ahí me sorprendían la capacidad o la habilidad para traer cosas en el moto, ¿sabes? Ah, sí, ya sé. Oh, la lavadora. Traían una lavadora en la moto. Ay, güey, ¿cómo le haces? Una lavadora, no. Eso sí estuvo muy raro. Yo trato de traer mi mochila. Ahí, ¿qué viste, güey? Se está moviendo. No, güey. Pero no era el viento, digo. No. Yo sé que a lo mejor es... Oye, estábamos muy... ¿Ciscados? No, güey. Es que cuando dijiste, ahí está moviendo, yo volteé y no vi nada. Y luego veo esto y digo, pues, el viento, ¿no? ¿O no? No, no se lamentó. Es que cuando yo empecé a grabarlo, era porque se estaba moviendo todavía más fuerte. Ok. Pero ya no es normal, pues. Me imagino que era la parte donde vivíamos sacerdotes. La parte que a mí más me impresionó de este video, que creo que ya casi viene, es cuando nos estamos despidiendo y ¡tómala! Se aparece un ser arriba que podría ser el... no sé si sea el espíritu del padre. Este está bien cañón, ¿no? Pero sí está como... como rarito, pues. Sí, sí, sí está de llamar la atención, ¿no? El grito que se escuchó ahorita. ¿Este? Sí. Aguas, Tony. ¿Hola? ¿Hola? Me escucho un... Como un quejido. Ten cuidado, ¿eh? Mira, aquí hay otra puerta para acceder ahí, pero... ¡Charlie, qué guapo te veías ahí! Te lo creo que me caes mal, güey. Lo peor es que siempre me asustas. Ya llevo varios, ¿verdad? Ahí está, ahí es, mira. ¿Es ahí? ¿Es ahí? A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo sabía que sí... Sí, sí, sí. Tal cual lo vi. Sí, grabó. O sea, sí se oí. Yo no vi nada. A lo mejor, ¿sabes por qué yo no lo vi? Porque ahí el ángulo no me quedaba. Y ahí me tocaba el techo, entonces no alcanzaba a ver. Pero Tony luego, ahí, 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 ahí. Lo peor es que no había ni segundo piso. Ah, sí. Pues era el techito. Ajá. Eso es lo que más me impresionó de todo ese video. Creo que eso sí estuvo impactante. Se ve como un... O sea, aquí lo bueno es que sí que lo grabamos para que lo pudieras ver ahorita. Sí, ahí sí lo vi más claro ya. Porque tú todo el tiempo no vi nada. Es que sí. Hasta pareces policía de México. No vi nada, ciñito. Ese fue el video de no vi nada ya. El video no vi nada. Pero lo bueno es que ustedes sí lo registraron con las cámaras. Y no se alcanzaba a ver nada, 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 nada ahí arriba. Deja tú, o sea, ni siquiera hay como un espacio para donde dijeras. Sí, como, 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 ¿cómo te sí? No, no se puede. Solo era la marquesina, lo que estaba alrededor. No sé esto. Estuvo intenso. Estuvo intenso. Eso, esa parte fue chido. ¿Ustedes creen que se trate del espíritu del sacerdote que tanto cuentan? O que haya sido un espíritu random que como la gente va y tiene relaciones y va a quemar Biblias y seguramente va a hacer brujería y seguramente van a hacer muchas cosas. Será la energía que ya dejó las demás personas. Pues yo creo que a lo mejor es una mezcla de todo, ¿no? Exactamente. Como que quedaba el espíritu, pero como se va a hacer un... se fue a hacer un chingo de... Ahora tú me asustaste. Ahora tú me asustaste. Te está chillando la rata. Y Helgo te chilló. ¿No ves? Híjole. Levanta las huecas y le dices. Creo que para mí fue lo más impactante de la noche, aunque yo no lo vi hasta después que vi el video. Para mí creo que fue el momento más impactante el ver ese ser, esa sombra, ese espíritu, ese fantasma o esa energía deambulando. ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo? ¿Será la vieja del otro día? Es que sí sonaste. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será melón? ¿Será melón? Pero bueno, creo que se consiguió el objetivo. Se alcanzó a registrar algo interesante del fenómeno paranormal. ¿Qué fue? No sabemos exactamente de tanto que han hecho ya en este espacio. Lo cierto es que hay muchos videos más que estaremos analizando. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me gustó, me agradó. Me encantó el lugar. Un poco complicado, pero me gustó que... Nosotros sí vimos esta vez. A mí me ha pasado... Me gustó que tú no viste nada. No, es que me ha pasado que... Dicen algo, yo volteo, ¿qué, qué, qué? Y yo no estoy viendo nada nunca, güey. ¿Dónde, dónde? Ya, ahí está. Es por el aumento de tus lentes. Yo creo, yo creo. Ahí lo voy a poner en misión. Ándale, eso sería muy bueno. Titonic, yo la neta, este lugar se me hizo chido porque además es muy conocido ahí en Medellín. O sea, mucha gente dice la iglesia, lo ubican. Lo ubican luego, ¿no? Y todas las personas que te decían, sí, sí conozco, tienen alguna anécdota de ese lugar o conocen de algo que se encontró, de algo que pasó ahí. Es cierto. Eso es la verdad, estuvo muy chido. Bueno, pues díganos ustedes qué fue lo que más les gustó a usted este video a través de sus comentarios. Nosotros nos vamos por esta ocasión, pero muy pronto nos volvemos a ver en un nuevo video. Yo soy Alberto del Arco. Yo soy Charlie. Hasta pronto.